Buenas noches, bienvenido a Primer Plano. Le lanzo la primera pregunta. Esta afectación económica que se está viendo en Santa Cruz, que principalmente se ve obviamente en la población más vulnerable, ¿va teniendo efectos en la economía hasta fin de año? ¿Cómo se va a ver el finalizar de esta gestión tras este paro cívico? Camila, muy buenas noches. Un saludo cordial también a Iván y a nuestros amables televidentes de Bolivia TV. Sin duda alguna, una medida desacertada, como fue el paro indefinido, como es el paro indefinido, sin duda que tendrá no solamente efectos directos en la economía, fundamentalmente de las familias más, diríamos, sencillas, que más o menos en nuestro departamento alcanzan a un 95-98%. Estas son las familias que trabajan en el día a día para llevar el pan del día a la mesa de la familia. Estas familias, ya hace 26 días, que se encuentran, diríamos, recluidas, que se encuentran obligadas a no salir de sus casas a trabajar. Ya están entrando en un estado de crisis definitivamente nunca antes visto por una acción, por una actitud inhumana de Luis Fernando Camacho, así como de Romulo Calvo y los miembros del Comité Interinstitucional. Pero, más allá de eso, ciertamente se nos vienen días absolutamente duros y sombríos, tomando en cuenta que la economía no tiene una reacción inmediata, sino toma todavía su tiempo. Y cuando estamos prácticamente a 30 días de la Navidad, lo más probable es que justo las familias más depauperadas en cuanto a su economía sean las que sientan el impacto más fuerte como lo están sintiendo ya ahora. Esto es gravísimo, al margen de aquellas otras consideraciones de orden ciertamente político y técnico, que son altamente incomprensibles desde todo punto de vista, Camilo. ¿Cómo estás, senador William Torres? Un gusto, bienvenido al programa. A ver, en la última grabación que realizó Romulo Calvo, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, y que la puso a disposición del Cabildo, señalaba que habían avanzado y que habían hecho ya una conquista y que el censo sea en marzo de 2024. Ahí está la declaración, admite que había sido un avance. Eso lo dijo el propio Romulo Calvo. Vicente Cuellar, que es el rector de la Universidad Guerrero, René Moreno, en las últimas horas, dice, no podemos ser ciegos, textual, es el momento de hacer análisis objetivo y analizar el costo-beneficio de la protesta. ¿Qué está queriendo decir? Que es tiempo de analizar cuánto daño le están haciendo a la gente con el paro. Pero sale Romulo Calvo hace poquitas horas y dice, el paro indefinido continúa. Y inmediatamente Romulo Calvo hace ese anuncio, viene el ataque al Plan 3000. ¿Qué mensaje se está dando, senador William Torres? Porque no podemos apartarnos de estos mensajes políticos versus el sufrimiento de la gente en su economía hoy por hoy. Porque, claro, en las mañanas la gente sale a proveer, se trabaja, hay una aparente normalidad allá en Santa Cruz, pero en la tarde-noche ya la situación se va complicando. ¿Cómo ve estos elementos? Hay quienes quieren ya de una vez que se levante el paro allá en Santa Cruz por sus declaraciones, pero hay otros que están más radicalizados sin importarles lo que pase con la gente, sobre todo más pobre. Iván, muy buenas noches. Efectivamente, ya el pasado día viernes, cuando se anunció el decreto supremo 48-24, fue el día en que tuvo que haberse levantado el paro indefinido, si es que hasta ese momento no se tenía certeza, certidumbre respecto de la fecha del censo y cuándo sería la redistribución de recursos. Con ese decreto, ciertamente, se dio certeza y claridad de que sería el 23 de marzo, el día del censo, y en los posteriores seis meses se entregaría el informe preliminar para que entre septiembre y octubre se proceda a la redistribución de recursos económicos a los departamentos. Creímos que hasta eso, todo estaba claro. Y usted acaba de decirlo, efectivamente, Romulo Calvo dio por bien hecho y, en fin, asumió que el 23 de marzo del 2024 sería el censo. De manera extraña, apenas pasaron unas horas, el mismo Romulo Calvo de pronto, diríamos, da pasos atrás y asume otra postura. Si ustedes recuerdan, en el cabildo del pasado día domingo, en ninguna parte de los cinco puntos que presuntamente se aprobaron, digo presunto porque no estoy convencido hasta ahora, porque no es posible si el artículo 11 de la Constitución Política de la Constitución... Senador, si me permite un ratito, senador, disculpe que lo corte, disculpas, pero debo volver al Plan 3000, porque hace un momento informábamos y las imágenes eran elocuentes de un ataque de parte de la Unión Juvenil Cruceñista al Plan 3000, un plan que siempre ha sido batallador, la resistencia ya de muchas familias que han ido a poner su negocio, que han ido a vivir allá en el Plan 3000. Estas son imágenes, en este momento, exclusivas de Bolivia TV, donde estamos viendo precisamente que nuevamente el ataque ha surgido allá y la gente que está alrededor son comerciantes del Plan 3000, son familias del Plan 3000 que, por supuesto, han salido a defender lo que en este momento no tienen otra alternativa. Cuando alguien los está atacando, ¿qué pasa? Si alguien viene de su casa y se quiere entrar por la fuerza y le mete dinamitas, ¿qué va a hacer usted a resguardar a su familia? Es lo mínimo que va a hacer. Y eso están haciendo en el Plan 3000, Camila. Así es. Aguantando una resistencia que siempre la ha tenido el Plan 3000, pero el ataque es constante, permanente, de asedio al Plan 3000. No, y hace instantes escuchábamos la voz de una de las mujeres, una persona que vive allá, que decía, tenemos miedo que nos saquen, porque a eso es a lo que viene. Esa es la denuncia de la población. Hace algunos días, igual, en el trabajo periodístico de Filomeno Checo, se escuchaba a las mujeres comerciantes del Plan 3000 absolutamente indignadas y desesperadas, porque llegue esta gente a poder violentarlas, a poder golpearlas, a poder evitar el comercio, a poder evitar la vida. Entonces, lo que sucede en consecuencia a estos ataques de la Unión Juvenil Cruceñista, que además no solamente llegan al Plan 3000, lo hemos visto ya en 2019, llegan hasta Montero, llegan a cualquier lugar que identifiquen como un bastión del movimiento al socialismo. Llegan y la defensa de la población termina siendo natural. Lo que estamos viendo en imágenes, el hecho de que se pueda defender la gente de este tipo de ataques, porque además, recordando, cómo se ha podido ver en los últimos días el traslado de estos explosivos en ambulancias del CEDES de la gobernación, cómo se está utilizando recursos, las denuncias de financiamiento que existen a estos grupos, pero no solamente dentro del país, Iván. Recordemos que estos grupos paramilitares, paraestatales, como se han denominado, han sido identificados por instancias de derechos humanos internacionales. Ha habido una recomendación muy fuerte de poder desarticular estos grupos irregulares. Es una responsabilidad del Estado desarticular estos grupos, que al mismo tiempo son vanagloriados como héroes por parte del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Hacemos un llamado, porque esto no puede continuar así, es una exacerbación de la violencia, porque claro, la gente en su derecho a defenderse está ahí protegiendo lo que es su diario vivir. Paren la violencia en Santa Cruz, está generando mucha, pero mucho dolor a la gente que sobre todo está en este momento, en esas circunstancias. Filomeno, por favor, como siempre, protegiendo tu integridad física, descríbenos qué está ocurriendo, aunque las imágenes son absolutamente elocuentes. Te estamos escuchando, por favor. Gracias, buenas noches nuevamente. Estamos justamente en este punto de donde se está continuando con estos enfrentamientos vecinos del lugar, la población defendiendo sus puestos de trabajo, justamente, y continúa este escenario, que es de mucho lamentar para esta zona, justamente, gracias a Dios, la policía también está en la zona, resguardando también a la población, para que no pueda ocurrir algún tipo de lamentar. Pero insisten por esta avenida que es Los Mecheros, por este lado, continúa los grupos de la Unión Juvenil Culinista, quienes con artefactos, bueno, exclusivos, que están atacando a los vecinos, a la policía, toda la población totalmente en, bueno, podríamos decir, creando su sobra en la población, y más que todo, impotentes, las señoras, amas de casa, defendiendo con todo valor, fuente de trabajo, y, bueno, piden a las autoridades, no más, no más enfrentamientos, al gobernador del departamento, poder reflexionar y terminar con este conflicto, que está ocasionando grandes perjuicios, también, a la población, acá en Plan 3.000, justamente, que estamos en este instante. Reiteramos, la policía, resguardando a ambos sectores, para que no exista este tipo de enfrentamientos, entre personas, y que no haya heridos, pero la población insiste, que van a continuar, para defender sus entes de trabajo, y también derecho a su trabajo. Es el panorama que se vive, continúan los enfrentamientos por ambos lados, por lo que es la avenida Los Mecheros, por otro lado, la avenida Che Guevara, y la avenida Campana, que están ahí, una de las rotondas, están apostados estos grupos, para poder intentar, la intención es tratar de llegar a este punto, y hacerse ya todo lo que se trata, el comercio, acá el transportista, trabaja día a día, la gente que vive, del día trabajado. Es el panorama que estamos viviendo, a esta hora de la noche, acá en Plan 3.000, del departamento de Santa Cruz, Iván. Filomeno, para la gente que nos está viendo, a esta hora, o que está llegando recién, a las sintonías, muy importante describirles, que estas son imágenes del Plan 3.000. Los grupos de la Unión Juvenil Crucenista, llegaron, para atacar, a quienes estaban trabajando, en el mercado, del Plan 3.000, porque estoy observando, que a las espaldas, de estas imágenes, hace un momentito, lo mostraron, está precisamente, el mercado, es un mercado abasto, donde hay ropa, donde hay comida, donde hay, diferentes artículos, en un barrio, muy, pero muy, diría, de integración, porque ahí van a encontrar ustedes, de diferentes departamentos, que conviven, precisamente, en el Plan 3.000. El ataque vino, ¿hace qué tiempo, Filomeno, nos podrías describir, y cuál es la intención, la intención es, hacer cerrar, simplemente, los puestos, o como alguien decía, saquearlos? Bueno, justamente, ellos, nosotros, como Bolivia TV, a partir de la población, nos trasladamos, hasta este punto, para poder también, hacer escuchar, sus quejas, las denuncias, que tienen, una de las señoras, estamos justamente, que quiere denunciar, lo que ha ocurrido, ¿qué es lo que ha pasado señora? Buenas noches. Buenas noches, aquí, yo estuve, aquí, y ahí nomás, han llegado, directamente, han venido, a tirar petados, dentro de allá, han atacado, y yo me he escapado, allá del rincón, porque mi hija, estaba llorando, y yo tenía mi carro, todas mis herramientas, de trabajo, cuando, después, de aquí, ya un poco, se han calmado, luego vine a ver, mi carro, ya todo estaba botado, mira, ya está mi vitrina, todo botado, mi carro, todo levantado, todo. Bueno, ellos, ¿qué quieren? ¿qué están buscando? ¿están queriendo, Cesar, que no trabaje? Sí, ellos han venido, con este enfrentamiento, para que no nos dejen vender, porque nosotros vivimos de día a día, no somos mensualizados nosotros, nosotros vivimos del día que trabajamos, de eso vivimos nosotros. Vamos a estar, señora, ¿qué es lo que ha pasado a usted? ¿estable esa situación, señora? Muy mal, pues miren, en este momento, miren, tanta maldad que están haciendo en este momento, oiga, es posible que la gente puedan actuar de esta manera, que simplemente nosotros queremos trabajar acá en el plan, es justo. bien, ahí, ahí están los testimonios, vamos a recuperar la imagen, la están viendo ustedes, pero, esos rostros son de gente humilde, de gente que vive al día, de madres que van con sus guaguas, de trabajadores gremiales, escuchemos. Va a dar su merecido, y ojalá toque su corazón a Camacho, y que cambie pues su corazón, que no tenga mucha rabia contra los bolivianos, que también somos bolivianos, yo soy guía, pero tampoco tenemos derecho que nos traten así, de esa manera, ¿me entienden? Lamentablemente me da mucha estrés, son muchos jóvenes que corren el riesgo de su vida, ahora mismo en este instante pueden perder una pierna, un brazo, con esas bombas que lanzan, si nosotros simplemente queremos trabajar, es lo único, es lo único que queremos. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias señora, testimonios claros, que podemos observar, la población hacía su vigilia en la rotonda, y a esta hora de la noche, debía estar hasta horas de la noche, bueno, los comerciantes, pues, trabajan, en eso, aparecieron grupos, de la Unión Judicialista, para poder, cesar, obligar, obligar que realicen paros, bueno, contra esto, la población no acepta, porque ellos son, bueno, tienen compromisos, con las entidades financieras, entonces, a raíz de esto, los enfrentamientos, es el panorama, continúa el enfrentamiento, a esta hora de la noche, nosotros vamos a, la integridad. Muy bien, Filomeno, por favor, le pedimos, sobre todo eso, para seguir informando, con la verdad, hay que, resguardarse también, vamos a hacer una pausa, con Filomeno, allá en el Plan 3000, Senador William Torres, me gustaría su criterio, de lo que está pasando, sobre lo que está pasando, allá en el Plan 3000, un criterio, ya en la despedida, por favor. Es muy lamentable, lo que viene ocurriendo, desafortunadamente, creo que, este tema ha causado, ya muchísimo daño, y bueno, la pregunta es, ¿quién financia, todos estos grupos, estas hordas, criminales, quién, quién les da las motos, quién, quién paga, porque estos grupos, son grupos de choque, pagados, en todo caso, tendrán que, algún rato de ellos, dar cuenta, ante la justicia, Luis Fernando Camacho, y Romulo Calvo, porque, estos grupos, ciertamente, por lo que se sabe, son contratados, por estas dos, personas, y en todo caso, la justicia, en su momento, tendrá que, asumir, la responsabilidad, de investigar, y finalmente, procesar, y castigar, como corresponde. muy agradecido, Iván, muy buenas noches, igualmente a Camila, hasta pronto. Un gusto. Muchas gracias, senador. Y efectivamente, esperemos, de que se puedan tomar, las acciones correspondientes, en el marco, de que se deben respetar, pues, la constitución, las leyes vigentes, y que esos hechos, de violencia, que hemos visto, que estamos viendo, de manera permanente, en el plan 3000, no sean normalizados, bajo ningún tipo, de circunstancia. Iván, es absolutamente indignante, el escuchar, a una mujer trabajadora, implorar, al gobernador, de su departamento, que por favor, los trate como bolivianos, que por favor, los trate como personas, es absolutamente indignante. Esos hechos, esa rabia, que tienen estos grupos, ese odio, de llegar, a poder impedir, que la gente trabaje, ahí lo estamos escuchando, son testimonios, no son elementos, que uno se inventa, por cualquier índole, son testimonios, de las personas, que están viviendo, ahí en carne propia, este tipo de ataques, ese interés, de doblegar, de llegar, ahí, al barrio, donde uno no vive, de llegar, ahí, donde uno no conoce, la realidad, y decirles, ustedes tienen que acatar, este paro, porque nosotros decimos, es una falta, de respeto absoluta, y es una falta, la dignidad, de la otra persona, eso es lo que estamos viendo, en Santa Cruz, y es ese tipo de odio, ese tipo de discurso, de odio, el que se va, incrementando, el que va penetrando, en la sociedad, y pone en riesgo, absolutamente, todo el tejido social, Iván. A ver, yo pongo el ejemplo, de la mamá, que estaba ahí, y que explicó, cómo le habían volteado, su vitrina, de un puestito, de venta que tiene, y le dicen, tienes que parar, a la fuerza, porque si no, te va a ir mal, o te vamos a quitar la vitrina, te vamos a saquear todo, porque no tienes derecho, a llevarle el pan diario, a tu guagua, tienes que morirte de hambre, tienes que sufrir, mientras, hay sectores, allá, los más acomodados, en Santa Cruz, que tienen su despensa llena, por meses, no necesitan, pueden darse el lujo, de irse a sentar, en una esquina, del primer al tercer anillo, sin ningún desparpajo, mientras la gente, que menos tiene, que está trabajando, todos los días, para alimentar a su guagua, tienen que obligarla, a la fuerza, a punta de palo, violencia, a que pare, caramba, qué democracia, no, porque se, se entendería, que en la democracia, Camila, el que quiere parar, que pare, y el que no, déjenlo trabajar, y más aún, si vivimos en una sociedad, donde estamos buscando, la igualdad social, el que menos tiene, tiene que tener, las mejores oportunidades, para poder, salir a vender, para llevarse el pan, diario a la boca, y tiene que haber, la suficiente tolerancia, para que esas personas, que están luchando, todos los días, para llevar un peso, a su casa, puedan trabajar, tranquilamente, y no, les meten, les meten ahí, los cohetes, los palos, las amenazas, y ahí está la gente, corriendo, asustada, pero se quedan, porque tienen su puesto, de venta, y van, porque viven ahí, claro, viven ahí, y se quedan a dormir, con sus guaguas, con su familia, desesperados, había denuncias, de aquello, de que las madres, se quedarían, en las casetas, junto a las guaguas, a los niños, a las niñas, para impedir, que existan saqueos, por miedo, a que saquen esos lugares, el poder, de alguna manera, quedarse, sentar presencia, para evitar, que estas huestes, lleguen, hacia esos lugares, y ¿sabes qué es lo más grave, Iván? La forma en la que se presentan, estos hechos a la población, estos hechos son presentados, como si fuera un enfrentamiento, no te dan contexto, no significa absolutamente nada, es más, en el marco, de lo que se resaltaba, el tratamiento periodístico, que se da a estos hechos, para algunos medios, de comunicación, son o vecinos, cuando se habla, de quienes son afines, a Luis Fernando Camacho, o son maleantes, son salvajes, son criminales, hordas, hordas, cuando se trata, de personas, que además, ni siquiera tienen que decir, que son, o no son, afines al movimiento, al socialismo, simplemente, que viven, en zonas populares, que viven, en los alrededores, del cuarto anillo, para adelante, ya son calificados, de manera distinta, no se da contexto, de a quien le interesa, generar violencia, en el plan 3000, bien, señor Luis Fernando Camacho, Rómulo Calvo, gracias, por hacerle la vida, tan infeliz, a estos bolivianos, que están, en Santa Cruz, que es la tierra, de todos, por si acaso, el país, es uno solo, Bolivia es unitaria, desde Santa Cruz, hasta Pando, desde, el Beni, hasta Tarija, son, territorios bolivianos, y usted, con estas imágenes, que acabamos de ver, los está haciendo tan felices, a esos bolivianos, que quieren trabajar, todos los días, vaya, vaya, forma, de entender la vida, ¿no? Mientras los más pobres, tienen que sufrir, quienes tienen mucho dinero, hacen sufrir a los más pobres, vamos a una pausa, por favor. Con el auspicio de, 10 FB, 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 11 FB, 11 FB, 11 FB, 11 FB, 12 FB,